Dígame mi niña, dígame. Mira, yo quiero que tú dejes que por lo menos dormamos hoy en la mañana. Yo juro que mi mamá le voy a decir que vaya para el cuartel. Yo quiero meterse en la mañana, pero no en la noche, porque la noche yo no he dormido. Entonces yo tengo dos años, por favor. Ok, oye que yo quiero. Yo le juro, yo le juro, le juro por mi vida que en la mañana vamos a ir para el cuartel. Ok, oye que yo quiero, como tu nombre. Doña, déjame hablar con la ley, por favor. Sí, 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 sí. Mira, tranca a esa doña, porque yo vamos a hacer como esta doña. Tú no tienes razón. No, 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 que ella es mi mamá. Bueno, vamos a hacer algo con la doña. Salimos, salimos, no hay un toque de queda. Trata un toque de queda. Ella está peleando la mamá, yo voy a la tranca presa por ella. Con silencio, no hable. Óigame, doña, óigame, jovencita, niña. Vayan a hacer eso, que no pueden salir porque hay un toque de queda. Pero juro que vamos a ir directo para la... Ema, síganos. Que van a ir para la casa. Vamos a ir para la casa, hija, más nunca en la vida. Te juro que mi mamá va a volver a salir para la calle.